A solamente 16 días de que se llegue el tradicional Día de Muertos, nos encontramos afuera del Panteón de Santa Teresa, donde venimos a recordar aquella promesa que hace un año hizo el presidente municipal Alejandro Navarro, el cual le prometió a los vecinos que dignificaría esta calle para que el próximo año, que ya pudiera ser presencial la visita, estuviera bien y todos y cada uno de ellos pudiera visitar a sus seres queridos. Pero hoy, faltando pocos días para que se lleve esa celebración, vemos que todo continúa igual. Las mejoras, pues vemos que fueron estas piedras que rellenaron los baches, pero que fueron puestas por los mismos vecinos, ya que la calle estaba realmente intransitable. También podemos darnos cuenta que ya el deterioro es bastante, ya que esta calle nunca ha tenido pavimentación. En el lugar donde se encuentra la entrada al Panteón, también podemos percatarnos de cómo es que hay una pequeña línea que parecería la del río. Y es que es así, un pequeño cauce que siempre que llueve o las fugas que se presentan en este lugar, es el caminito que toma el agua, dándonos cuenta con el charco que da la bienvenida a este tradicional Panteón de Santa Teresa. Y es así como nos damos cuenta que una promesa más no ha sido cumplida. Por lo que le hacemos un atento llamado a todo el ayuntamiento, en especial al presidente municipal, Alejandro Navarro, para que atienda esta petición y pueda dignificar esta calle, que es la calle del Panteón, justamente porque se encuentra aquí el cementerio, para que en próximos años ya las personas que vengan a visitar no tengan que enlodarse ni ensuciarse y tengan un espacio digno para sus difuntos. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora.